El verde Si, el verde, toma Igual A ver, si es un truto de magia ¿Qué? No, no, no No, 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 no Que no me servís ni para ayudantes No me servís ni para ayudantes No me servís ni para ayudantes No, no me va a salir porque ya Ok Dos Listos Se suena bien ¡Curibado! Claro Ya me ha fastidiado el número Y ahora ya Listos Me agarra Claro ¡Adiós! 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 ¡Muy bien, Sergué! ¡Muy bien, Sergué! ¡Hombre! Sí que se hagan a ser malabar Es cuando el viernes Es así cuando el viernes ¡Un fuerte aplauso para Sergué! Por favor ¡Se caí! ¡No se cae! ¡Ya veo! ¡No se cae! ¡Me lo vas a hacer algo! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Suscríbete al canal!